Por pláticas de usted y por pláticas de mi papá, me cuentan que competía a ver quién podía cargar los troncos de los árboles, luchaba con los becerros y los toros. Cuando viene el maestro Isao Ishikawa y plantea su nueva forma de enseñanza, ¿cómo fue que usted se identificó con él y cambió su forma de entrenamiento? Yo treví primero el año este de prácticas, pagué los 800 y regresé a mi fe, no me quedé en México, me mandó creo 3 mil pesos para que yo los utilizara, si queríamos negociar con zapatos, pero no te mando más, cuando se te acaba te vienes, no te mando más, me fue bien unos días pero como me salió mal, lo dejé y me regresé, como a los 3 pesos sigo allá a la casa, ya a trabajar muchacho, a ver el seño, a mi papá le gustaba, si lo agarro aquí, si lo agarro allá, me da a su gusto, le dije mire pero ya acabo de salir otro, ahí está Antonio Márquez, es de Ciudocca, vamos a ver a Antonio Márquez, le dije si, vea, 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 yo fui a ver a Antonio Márquez y empezamos a entrenar, ya para entonces ya que lo era casado, yo usted ya era casado, si, si, entonces ya entrenamos, entrenamos, total, llegué hasta Cinta Negra, el día que íbamos a hacer el examen de Cinta Negra hubo una reunión de doce donos, desde donde estaba la mesa del Cielo, de donde era rey y otros, casi puro negro venía, estos, los otros, pesando 140 kilos de colmigo, aquí primero, 140 70, pero no puede, era mucho, luego entrenamiento, Cinta Negra, que tenía ni como le iba a pasar, pues dice ahora, esto es debido a muerte, si no lo matas te mata, así que detiene, —como que, pues no, nadie, la granja —ahíste un segundo, que se despidió iba de la vaca, le puse una palanca, los pies por todos lados, la agarramos, y ahora, comente, el rojo se estaba poniendo en los ojos, le puse el codo, y lo a partir… No, pues la separe, esta cosa, y hasta ahí llegaste, ¿no? Eh, con ya me cago de ojo. Otro, el que sigue, el que sigue desde ustedes, para competir con él mismo. El que sigue, sin descansar, no, 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 el que sigue, la otra, raca, que al suelo listo, liquidado. El que sigue, dos horas, y más dos horas, y más dos horas, entré a las ocho, nueve de la mañana, y salimos tal vez como a las cinco. Y yo no salí más que unos segundos al baño, ahí me sentí un rato, sentía que no aguantaba más, mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y yo, pues hacía, pero yo sentí, esto está muy mal para mí. Entonces, dice este, el maestro, no, 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 todos los lugares, los primeros lugares, se lo ha alejado el profesor, el cinta negra, Jehová Rodríguez. Con todos sus derechos, es un buen muchacho, lo necesitamos. Pero, le falta ver si gana la cinta negra o no, la defiende. Le voy a traer a un muchacho bueno para pelear, para ver quién gana de los dos. Me trajo un flaquito que pesaba como veinte kilos, un sifilítico, creo, pero un cejito. Lo agarré con una mano, podía levantar así fácil, tenía mucha fuerza. Pero yo ya no podía sentirlo con nosotros así de grueso, como hinchado, como full. Hinchado, por mucho esfuerzo que hicimos. Y ahora, no, dice la mano, ya que el rinca, pero tiempo, dice, venció al cinta negra. Venció al gran líder, Jehová. Amén. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo defensa. Yo ya no puedo mover, estoy muy cansado. No, no, no va a tener la seguridad. Dice, bueno, pues mañana, mañana te entrego tu placa dorada, en mi cara y todo, por lo merecido. No, con un maestro tramposo, mañoso y falso como un maestro, no sirve. Si quiere usted voy, pero lo reto a muerte, usted y yo, Jesús, doy. En presencia de quien quiera que sea. Se muere, pero lo mato, o me mata, pero eso es lo que yo quiero ahorita. Piénsenlo. Si está resuelto a eso, no, igual no piensa así, mira que no. No, 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 uno, un cobarde como usted, eso quiere. O se muere o vive. Pero tener esas ratas así para los doyos, no, le dije. El doyo, un maestro debe ser recto, directo, debe ser un abusador. Nomás dar un ejemplo de que es y no sabe nada. Le dan uno, está nomás manda y manda, que haga, que haga. Pero no lo está agarrando a usted, es diferente. Quiero darlo ya, ándale. No se me raje. Que para allá vamos. Con todo gusto. No, 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 no. No, no, no. Ya dice, bueno, no, mira que va, te vamos a enseñar todo lo que sabemos. Bueno, a usted lo respeto. Pero a él no me sirve. Como amigo jamás, no lo quiero ver ni pintado, ni las fotos, no lo quiero ver. No.